Fue una noche tibia, cuando yo te conocí, y desde aquel instante, yo me enamoré de ti. Quisiste que brotara en medio de mi corazón, un gran amor para los dos. Estabas tan preciosa, que no me atreví. Volví a contemplar tu linda cara, y tu boca de ruido. Ví tus ojos que brillaban como la luna en el mar, decían que me querías igual. Con todas esas cosas tan hermosas, que bien sabes significas para mí. Puedes estar segura de que todo mi cariño es para ti. Fue una noche tibia, cuando yo te conocí. Desde aquel instante, yo me enamoré de ti. Tus ojos que brillaban como la luna en el mar, decían que me querías. ¡Igual! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!